¡Hola! Aquí Sandra. Hoy vamos a estudiar japonés. Por supuesto, sería imposible salir hablando japonés fluido después de ver un video de 5 minutos, pero podemos al menos conocer un poco de su alfabeto. En japonés existen tres tipos de escritura, el hiragana, el katakana y el kanji. El hiragana y el katakana son letras fonéticas, es decir, los sonidos que podemos articular con nuestros órganos de fonación. Mientras el kanji es un ideograma y representa tanto un sonido como un significado. El hiragana se puede usar para escribir cualquier palabra, pero en la cotidianidad se utiliza para expresar partículas o conjugaciones de verbos y adjetivos. Es una simplificación de los caracteres chinos, traidos a Japón en la antigüedad. Las letras básicas del hiragana se colocan en cinco columnas, designadas a los vocales en el orden A, I, U, E, O. El katakana utiliza los mismos sonidos que el hiragana, pero se utiliza para expresar nombres de lugares, personas o palabras extranjeras. Y fue creado tardíamente por monjes budistas. Finalmente, los kanjis son caracteres que expresan conceptos. Existen más de 10.000, pero solo 2.136 kanjis tienen un uso cotidiano. Estos caracteres fueron adaptados de la escritura china, traída a Japón en la antigüedad. Tienen dos tipos de lectura, dependiendo del contexto de la oración o su colocación. On-gyomi si provienen del chino original, o Kun-gyomi, la pronunciación adaptada japonesa. No podemos enseñar el idioma en apenas unos minutos. Aprender japonés necesita mucha dedicación y tiempo para poder dominarse. Pero, ¿qué idioma no lo necesita? El kimono Originalmente, la palabra kimono se utilizaba para referirse a todo tipo de ropa. De hecho, ki viene del verbo kiru, que significa vestir, y mono, que significa cosa. Literalmente significa cosas que se visten. Sin embargo, con el tiempo se volvió una palabra específica para referirse a la prenda tradicional de Japón. Los japoneses usaban vestimenta de dos piezas, pero en el siglo VIII se implementó una técnica de hacer cortes rectos y coser las piezas en una única talla. Esta es una de las características más representativas del kimono. A diferencia de la ropa occidental, que tiene tanto cortes curvos como rectos, los cortes de los kimonos son todos en línea recta. Lo cual permite desarmar la prenda para lavarla cuidadosamente y para luego coserla de nuevo. La ligereza de la seda de los kimonos los hace una prenda fresca en verano, mientras que en los meses más fríos se usan kimonos con un revestimiento por dentro, para así evitar el frío. Los colores y diseños del kimono varían según la temporada o el evento para que se viste. De hecho, existe un kimono para cada ocasión. Para eventos formales, las mujeres casadas generalmente usan un kimono negro de mangas cortas, con un lujoso diseño en la falda. Mientras que las solteras usan uno de mangas largas y con vistosos diseños a lo largo de todo el kimono. También existen los kimonos de visita, los cuales tienen sencillos diseños en toda la vestimenta y se usan para reuniones de té o como su nombre lo indica, para visitas. Aunque actualmente los kimonos han variado para convertirse en prendas con diseños más modernos y atrevidos, la sencillez de su estructura se mantiene, al igual que los diseños tradicionales, los cuales reflejan la belleza de los paisajes naturales de Japón. Si sos fanático del anime, habrás consumido alguna vez o al menos escuchado el término OVA. Un OVA, Original Video Animation, por sus siglas en inglés, es una pequeña producción de anime lanzada exclusivamente para el consumo doméstico. Es decir, producción en video para VHS o disco sin ser estrenada previamente en cine o televisión. En Japón, debido a la gran demanda del anime, algo que parece obvio, se creó la necesidad de producir series en otros formatos, como el video, apareciendo incluso series exclusivas creadas como OVA. En 1983 se crea la primera serie para OVA llamada Dallas, pero a partir de los 90 el mercado de los OVA fue desapareciendo, ya que series pequeñas que antes se producían de esta manera, hoy salen en televisión más fácilmente. Por lo que los OVA se han reducido a episodios especiales incluidos en los DVD o Blu-rays de las series de televisión, o que se pueden conseguir fácilmente en internet. Posiblemente, esto sí es lo que conoces hoy como un OVA. Gracias al internet, en la actualidad el modelo de los OVA se ha transformado en uno nuevo llamado OLA, Original Net Animation, series que son creadas para consumirse solamente en internet, algo similar a las webseries occidentales. Es común que los OVA no aborten narrativas muy complejas y prefieran enfocarse en el humor, ya que son un contenido complementario a la serie y no parte de la historia principal. Pero siempre son bienvenidas, porque así podemos conocer más de nuestras series favoritas. Vayamos un poco más atrás de la crisis de los videojuegos y la caída de Atari. Volvamos a los momentos felices, cuando por primera vez en salones de luces neón llenos de adolescentes comiendo pizza y tomando gaseosas, apareció el amor por los videojuegos, en los arcades. La historia de las arcades comienza con los juegos electromecánicos, en los que dio sus primeros pasos la empresa SEGA. ¿La recordás? La creadora del erizo azul más famoso del mundo. Este tipo de juegos utilizaba estructuras mecánicas que simulaban las dinámicas de un videojuego, pero que no era todavía un entorno virtual. Estas tecnologías fueron reemplazadas por los juegos electrónicos hasta los primeros años 70, pero hasta 1978 aparece Space Invaders, proclamándose como el primer videojuego de arcade exitoso, dando inicio a la era dorada de los videojuegos, llevándolas arcade a todas partes, restaurantes, tiendas, cines y centros comerciales. En esta época es cuando aparece por primera vez dos íconos de los videojuegos, Pac-Man de Namco y Mario de Nintendo. La era de los arcade parecía un mundo idílico. También sufrieron la crisis de la época. Sin embargo, volvieron a ganar popularidad a finales de los 80 con juegos de peleas como Street Fighter, Mortal Kombat o Killer Instinct. Aunque hoy en día es muy difícil ver una máquina de arcade como esta, los fans de antaño tratan de mantener viva la pasión y llevar esa experiencia a las nuevas generaciones.